Muy buenas a todos, bienvenidos a Cardboard Commons. Soy Pauper Mage y me dispongo a jugar una partida simple en la sala Just for Fun, porque no tengo tiempo a más, pero me apetece jugar al menos una partida y compartirla con vosotros con el mazo Exhum Control, el mazo Dimir, azul negro, de Control, que es la última creación de Bichaffer. También conocido como Shafa Wafa 5 y editor habitual de la página Magic the Gathering Strat. Bien, perfecto, hemos encontrado un rival, así que vamos a ver cómo se desenvuelve el mazo. Veamos. Como mano inicial podemos buscar, podremos tener un par de tierras, bueno, es un peli lento, pero vamos a intentarlo. A ver cómo se desenvuelve. Vamos a ver. 1-1 prisa. Bueno, una baraja de movimientos. Dice que acaba de construir la baraja. Vamos a ver con qué nos sorprende. En cualquier caso va a ser un mazo rápido, un mazo agresivo, con el que a priori vamos a sufrir bastante, porque nuestro mazo es lento. También tiene un mazo verde de pegar tortas, con lo cual pues en un jugador eminentemente agro. De momento ya nos ha quitado un cuarto de nuestra vida. Y nosotros aún no hemos podido hacer gran cosa. Vamos a buscar una isla. Y a ver qué viene. Bueno. Voy u kabo. Veamos si viene alguna tierra. 1-2-3-4. Tal vez me interesaría tener una isla para poder hacer... Bueno, en turno 3 voy a poder hacer esto. Voy a enviar esta al fondo. Y esta casi que tan bien. Probablemente sea mal interesante. Bajamos esta tierra. Bajamos esta tierra. Y me obliga a descartar, voy a descartar Moldrifter. Probablemente Moldrifter no sea una pieza tan directa de descarte como... Caramba, Ripple. No había leído nunca esta habilidad. Interesante. Vamos a ver. Ripple 4. No ha encontrado ninguno. Con lo cual va a enviarlo al fondo... ¿Al fondo de la biblioteca? Sí. Bueno, pues vamos a tener un rayo menos del que preocuparnos de momento. No conocía la habilidad de Ripple. Sinceramente no la había visto. Ha olvidado de atacar. Veamos. Creo que lo interesante... Me lo ha perdonado. Vamos a ver. El objetivo soy yo, claro. Robo tres cartas. Y descarto Ulamog. Vamos a descartar Ulamog Scrasher. Y el resto de cartas son bastante buenas. Vamos a ver. Vamos a ver. Probablemente... Probablemente... Bueno. Voy a descartar... Espanso en Terra Mórfica. Y voy a bajar... Ah, tierra ya bajé, claro. Bueno, pues ya está. Podemos hacer nada más. Después podremos bajar... Bueno, no. No podremos porque no tenemos tierra rápida todavía. Bueno, a ver qué viene. Vamos a ver qué pasa. Caramba. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que voy a... Voy a preordinar. Vamos a ver qué nos viene. Dos tierras más. Uff. Está el fondo seguro. Y esta... No voy a quedar. Voy a intentar bajar... Voy a intentar bajar... Voy a dejarme dos monas abiertos para cortar algo, porque si no la sangría va a ser demasiado grande. Voy a bajar... Hago un mechizo. Y vamos a dejar eso abierto. Y vamos a dejar eso abierto para cortar con prohibit, que probablemente sea suficiente. E intentar en el siguiente turno... E intentar en el siguiente turno... Bajar flechas o algo así. Y vamos a dejar así. Um... T3... 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 Bueno... T3... 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 T5... 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver con este. Tal vez habría sido más interesante aguantarlo porque a lo mejor me baja ahora uno como el anterior que hace 5 puntos de daño. A falta de costumbre, vamos a ver. Voy a exiliarle esto de momento. Bueno, contra rojo. Bueno, solo que tenga un rayo a partir de esta terminada. 2 y 2, 4. Con lo cual, pues no hay gran cosa más que hacer. Sabíamos a priori que al mazo le iba a costar mucho arrancar. Probablemente haya tomado alguna decisión incorrecta, está claro. Pero sin removal directo, sí. Es un mazo que le cuesta mucho arrancar. Y bueno, no me ha dado ocasión a hacer gran cosa más. Esperemos que en la próxima partida tenga más suerte. Un saludo a todos. Hasta pronto.